Gabriel Soto, es un gusto poderte entrevistar. Hiciste un extraordinario trabajo ahorita en el escenario. Platícame, ¿qué representó para ti este personaje, Jorge? Gracias, gracias. Y sí, acabamos de dar función, entonces estoy todo sudado, todo despeinado. Nada, es una obra, es una maravilla de obra. Y ya es la quinta temporada que hago, que me daba la oportunidad nuestro productor que no quiso salir en la entrevista, Rubén Lara. Y la verdad es que es maravillosa porque es un gran ejemplo de lo que tiene que tener una relación para que funcione, que es el respeto y la dignidad. Entonces al principio los personajes se van a los extremos y mi personaje es un patán, nada más quiere aprovechar de su novia, quiere nada más que le preste dinero y que le lave la ropa. Y ella es tan dulce, tan dulce, te queda tan dulce como su nombre se lo dice, que lo cumple y se lo cede. Entonces ella como empieza a cambiar, a tener más respeto y dignidad y entonces es cuando él, mi personaje, ya se empieza a enamorar de ella. Sí, ¿qué significó para ti todo el recibimiento del público tapatío tan extraordinario que fue? Increíble, increíble. Y sobre todo, bueno, que la obra había venido creo que hace tres meses, que es martes a las seis de la tarde, que es un horario complicado y la verdad que el teatro estaba bastante lleno. Y gracias de verdad a toda la gente por apoyar el teatro, digo, finalmente es algo que nos permite a nosotros hacer lo que nos apasiona, que es estar arriba del escenario. Y gracias a toda la gente lo podemos hacer, así que sin ellos no estaríamos aquí. Un personaje que se ve sencillo pero es complicado. Jorge, ¿tiene similitudes y diferencias contigo, Gabriel? Muchas diferencias, yo creo que yo sí soy un poquito más respetuoso que Jorge. Y sí, es un personaje complicado pero muy bonito por esa transición que se le da al final. Y finalmente acaba siendo un hombre que respeta y que trata bien a su novia. Pero no, yo no soy nada como Jorge, la verdad. ¿Cuál es el mensaje fundamental que tu personaje le quiere dejar a todo el público que lo ve? Pues eso, la dignidad, el respeto a la mujer, a las mujeres hay que, como dice el monólogo del final, hay que entenderlas, hay que amarlas, hay que respetarlas sobre todo. Y ese es el ejemplo que da la obra finalmente, de una manera cómica evidentemente, en una farsa inclusive de actuación, se lleva a los extremos, te digo. Pero el mensaje es muy bonito y es muy claro. De tu personaje, ¿cómo ha sido la preparación tanto física como mentalmente? Pues mira, tengo un coach que trabaja conmigo desde hace más de 10 años y que bueno, afortunadamente también esta obra ya me la sabía porque te digo que ya la había hecho anteriormente. Entonces eso fue más fácil ahorita en esta temporada porque ya te sabes la obra un poco. Y bueno, pues físicamente tratar de mantenerme bien porque me quito la camisa en un momento. Sí, está bien, muy bien. Muchas gracias. Y también pues el mantenerte físicamente bien porque pues es una obra cansada, como puedes ver, corremos, brincamos, nos caemos. Entonces es cansado dar dos funciones al día, entonces hay que tener condición. De hecho, lo que mucho me gustó de esta obra de teatro es que interactúas con el público. ¿Cómo fue la planeación para encontrar a una fanática exacta? Es bien difícil, esa es una muy buena pregunta. Es bien difícil porque pues primero tiene que ser, trato de ver antes, me asomo y veo que vengan sobre todo mujeres solas. Porque luego si subo a una mujer y pues a lo mejor el novio no le parece, tampoco quiero ser irrespetuoso. Pero finalmente no puedo perder mi personaje y mi personaje es todo coquete y todo así y de hola, ¿cómo estás? Y esto y lo otro, ¿no? Entonces trato de encontrar gente que venga sola y que esté de lado que me toca aventar la tanga. Ahora, hacemos esos espacios y para que lo sepan es para darle tiempo a Araceli para cambiarse. Es por eso que hacemos esos espacios, porque Araceli se cambia muchas veces de ropa y hay que darle pues tiempo, ¿no? Finalmente, entonces tanto Anastasia hace una improvisación como yo también. Y es bien padre porque como actor tienes que improvisar porque no sabes con quién te vas a encontrar. Con alguien que a lo mejor sí cede y a lo mejor sí entra en el juego y a lo mejor alguien que no. Entonces sí, es un poco difícil, pero es muy muy divertido. Sí, sí me imagino. De hecho, para esta obra mensaje tanto para mujeres y tú también tienes hijas prometida. ¿Ahorita qué avanza esa vida de la boda? Pues mira, estamos ahora sí que detenidos. Le hemos dicho en diferentes ocasiones, desgraciadamente el conflicto que está pasando en Ucrania y Rusia, pues no ha permitido que sus papás vengan. Claro que pueden venir, no es de que esté cerrado las fronteras ni mucho menos, pero es muy complicado y está muy incierta la situación. Entonces, pues ahorita hasta que no se libere un poquito el conflicto, pues la verdad es que está difícil. Pues muchas gracias Gabriel por la entrevista, te felicito por tu extraordinario trabajo en esta obra de teatro. Gracias y gracias por el espacio y bueno a la gente nuevamente por venir al teatro y bueno, muchos besos y bendiciones. Gracias Gabriel, es un gusto. Gracias. ¿Me puedo tomar una foto antes de...?